Mira, aquí te puedo enseñar el universal taurino, estamos hablando de mayo 30 de 1922, donde está Juan Silviedo toreando, tentando, yo creo que era la plaza de madera, toda madera, que estaba aquí en piedras negras, se pueden apreciar aquí, si puedes tomar esta toma, se ve ahí la plaza, el parquito que era todo de madera, y está toreando con el sombrero echado, dando ahí un pase impresionante, como eran esos tiempos, la seriedad, porque Chico, por ahí está en la becerra, yo creo que es un novillo el que está abajo, pero con un par de pitones. Lo que platicábamos hace un momento del ranchero, yo creo que estos son los años 40, por lo que se ve ahí en el coche que está ahí atrás, pero el que está aquí es el ranchero, y estos son mis papás, mi tío, ahí está el novillo arrancándose, pero hay que ver lo largo de la garrocha, si te fijas en la primera fotografía, ve nomás, no sé si sean 5 metros, no sé, pero había que tener un brazo fuerte, para poder derribar y aguantar. Aquí está el esto, el periódico el esto, donde está el ranchero, se subió, aparte de estar tentando, se subió a picar, y ve nomás qué puyazo, como dice el periódico, qué puyazo del ranchero. En las tomas de abajo, estamos hablando que en la primera foto está Ponce de León, en la segunda Villanueva, y en la última, Lalo Ascuel, licenciado Eduardo Ascuel, uno de los mejores amigos de mi señor padre, un gran aficionado práctico, que tardes inolvidables, aquí en el tentadero de Piedras Negras. Y si te vas más abajo, en esta toma, en esta fotografía, perdón, puedes ver ahí, nada más como estaba la entrada, el día que te menciona que el ranchero se está despidiendo vestido de luces, tanto en la foto de arriba como en la de aquí abajo, algo impactante, impresionante, como estaba la entrada, ¿no? Y otras de las fotografías interesantes, son estas, donde el ranchero se va con mi señor padre, vean nada más el avión que está ahí atrás, yo creo que son los finales 40, 50, que se fueron a España. Estuvieron allá más o menos un año, ¿no? Uno o dos años creo que estuvieron por ahí. Aquí, en esa fotografía de allá arriba, está el presidente al centro, Álvaro Obregón, y el primero que está a la izquierda, con el sombrero en la mano, y su carrera es Don Villulfo González, aquí se vivieron tiempos de la Revolución, parte importante aquí de la historia, aquí mataron en el patio Piedras Negras a un tío abuelo, aquí murió en la Revolución. Otra gran fotografía, estamos hablando del año 82, mira, perdón que vayamos así, pero para que vean un poco la historia, ¿no? Aquí está dedicada esta fotografía a tu servidor, me la dedica el matador Miguel Villanueva, una tarde en San Diego, Baquedano, donde está, en aquel tiempo estaba Tulio Hernández, que era gobernador del estado, amigo y compadre de mi señor padre, está Miguel Villanueva, está mi tío Hugo García Méndez, que toreaba muy bien, y mi señor padre, y este Francisco Pulido el Torete, si no me falla la memoria, y puede ser que este sea el gallo. Aquí hay una, esta parte del periódico, que estamos hablando del 21 de agosto del 41, una tarde muy trágica, fue el día que muere mi abuelo, Don Villulfo, aquí en Piedras Negras, y este, una tarde, pues lamentable, ¿no? Porque esa tarde estaba, había una charreada, y coleando al toro, el toro manso obviamente era charro, pues se atravesó, no sé qué pasó, y pues ahí quedó, ¿no? Ahí se mató esa tarde, lamentablemente, y ahí se quedó, aquí en Piedras Negras, esa foto que ves ahí arriba, es de Romarico González, Toreano, ya grande mi tío, y ve nomás, como, qué clase tenía, ¿no? Hablando de Mariano Ramos, aquí está con Timbalero, ese día de la Plaza México, y aquí arriba, también con un extraordinario toro, que se llamó Fallero, aquí está mi señor padre, con David Silvetti, esta corrida que ves aquí, es la corrida del siglo, que fue en Cali, Colombia, en el año de 1972, con Pepe Cáceres, Eloy Cavazos, y Palomo Linares, una tarde para la historia, la tarde increíble, la corrida del siglo, ¿por qué? Porque indultaron dos toros, a los demás los desorejaron, y arrastran, lento, es una tarde inédita, 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 triunfal, estas fotos también son importantes, por la tarde que se vivió, que aquí en ese potrero, que se llamaba el Derribadero, está Lóyca, Vasos, se hacían las tientas a campo abierto, si tú te fijas, aquí la gente está contra la querencia, y la querencia abierta, por si el novillo se raja, pues se puede ir, ¿no? Ahí está peleando el toro, y arriba está Eloy Cavazos, toreando, y nadie se movía, y era una cosa increíble, que te transmitía mucho el estar ahí parado, sin que se moviera nada, y el toro, pues a lo que iba, el novillo a lo que iba, donde había de estar, aquí está Manuel Capetillo, dando la vuelta al ruedo con papá Antonio Lomelín, en fin, que te puedes ir ahí, hay un sinfín de tardes importantes, históricas, esta es parte de esa tarde que, desafortunada que tuvo mi padre, cuando partió plaza en la, en la Plaza México, con una, con una novillada de la laguna, que no le fue nada bien, Jacob Zabludowsky, gran amigo de mi padre, de mi abuelo, de Don Vilulfo, tuvo, alguna vez conversé con él, tuvo la, la fortuna de ser amigo y platicar con Lomilulfo, aquí en esta fotografía está Lalo Azcuae, el ranchero Aguilar, y el que está en medio es Javier Iturbe, la última visita que tuvimos aquí de Manuel Capetillo, ya, ya se había ido mi, mi papá, ya tenía algunos años que se había ido, y en alguna ocasión estábamos, este, errando ahí, en el potrero, y de repente se me aparece el matador Manuel Capetillo, venía con una tía mía, y bueno, nos echamos un herradero muy, con mucho sentimiento por todos los recuerdos que, que nos platicó el matador, y que le gustaba el pulque, y no te puedo decir una tarde de esas que, ni mandada a ser, ni mandada a ser inédita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!